Este bronce es para Alpura y la agencia BBDO con el apoyo de su agencia contribuyente Efective Media para la marca Leche Evaporada Alpura. Prueba cocinar como se cocina hoy. Atrévete a cambiar a Leche Evaporada Alpura y tus platillos quedarán más ricos. Hoy tenemos el ingrediente secreto, Leche Evaporada Alpura para que el pollo quede mucho más rico y cremosito. Mira José, fíjate, vamos a poner aquí en la licuadora. Está muchísimo más rica, así sin duda con Leche Evaporada Alpura le dan ese toquecito delicioso. Leche Evaporada Alpura Leche Evaporada Alpura